Buenas los cabros, ¿cómo están chiquillos? Aquí reaccionando una vez más a su buen amigo y confiarle Panchito Exclusive, hermano En el día de hoy, cabros, va a ser un video más distinto, un video diferente En el cual me habló una página de Instagram que se llama Miami y en bajo freestyle, obviamente lo voy a dejar acá abajo para que vayan a seguirlo y vayan a ver el contenido que suben y me hablaron por interno, me dijeron que les gustaría que reaccionara a un video de ello, así que voy a ver el video ahora mismo chiquillos, con ustedes Hermano, he visto 5, 10 segundos como máximo y como saben bien, la reacción va a ser totalmente natural, hermano Por supuesto, si te gusta el contenido, recuerda dejar tu like, suscríbete, activa la campanita, hermano y recomiéndalo con todos tus amigos, hermano Como ya es costumbre, hermano, vamos a saludar a la gente que comentó en los videos subidos, hermano Vamos a saludar a nuestro amigo Keep Detonation, The Sorrow, Face, Niagoo, OMG, Achis, Exclusive Alonso, Full, Que Pajó Franco, Yregate, Alecita Ponce José Pablo Letelier, Nico Full Player, Matías Jajá A nuestro amigo Darklight CL Rayo McQueen Mister Taco Y Usvaldi Saludos, chiquillos Bueno, cabrón Y sin más perámbulos Vamos con la reacción Let's go, man Cállate en la boca, bro Yo soy Eminem Voy a reventarle en esto como en GK Hay una diferencia entre nuestro nivel River ser rapea Nico, batalla bien Grabado desde el móvil Los chicos, si no se vean chiquillos Estos videos son underground Que son batallas clandestinas Que son en Miami Y ya tienen muy buena calidad Pero hermano, vamos a ver Que rima O que tal Mira en la cima del Everest Mientras tiene Adidas en los pies Adidas ante tenía seis rayas Y tú drogadicto lo dejaste con tres Dime, güey, dime qué es lo que Que el hombre lo dijo Yo estoy encima del Everest Entonces rápido mira los pies Porque ahí fue que me trepé Y antes de subirme a ti te pise Uy, guay Uy, guay Si te acurrimas se te derriten Porque ahora tú estás en la inversa Tú te llamas River Pero cuando subes termina en la reversa Esa me la han tirado como cua Entra besa Así que ahora mismo no me hables No convencen a los jueces ¿Qué hablas de esto, cateto? No vas a saber de rap Si no sabes ni de respeto Y ya, diablo Lo reconozco Que te la habían tirado Pero yo no te conozco Y ya, diablo Habla claro, cabrón Te la tiraron Pero nadie la tiró mejor que yo ¡No! Si la tiraron Mejor que yo Por eso sabes que yo fluyo Y hoy a esta mariposa la hago capullo No hables que es mi patrón Te muestra tu talento en el tuyo Si la tiraron Mejor que yo El hombre lo dijo Entonces lo admitió Tienes que reconocer Tienes que entender Que tienes que estudiar Pa' que no echar rey Y aprender No dijo nada En la improvisación Entonces la grada pana No te gritó El contenido de este cabrón Parece un discurso de la paz Hecho por Donald Trump Uy, guay A lo que clase dije Que puta Pero brother No escupa Eres como el Pato Luca Buena No me preocupa A ver si fluye más brother En verdad préstale la juca Tranquilo Yo ando chillin No es super talento Tengo puto como killin Buen flow Bien Yo no como feeling Soy el Pato Luca Y tú eres Mickey Porque tu nivel Está muy mini No, bro No Lo destrozó hermano Pero brother Aquí viene el acote Yo soy el mini Pero no puedes romear los postes Tranquilo que cabrón Claro que eres mini En esta improvisación Ajá Él es mini Y lo sabe cabrón Porque solo destaca Estando detrás del ratón Uy Aquí va Eres el mejor Entérrate en tu cuarto Y créelo Lo hago en esto ¿Cómo? Porque lo clavo con todos mis textos Me creo soy el mejor en el momento Soy Lujamada Y me convencí de que era el mejor Antes de convencer al resto Que bonito el fondo atrás Dije que lo destruyeses en segundos No que en los segundos te destruyesen a ti Mira Yo con Chelsea perdí Está muy bien Pero una derrota no significa nivel Messi en la Champions Perdió contra Salay Mané Para ellos son los que sueñan En poder jugar como él Eso fue muy básico Parece un video de Vegetta Yo conmigo tengo la rima completa Yo acabo contigo Yo te digo Checa, checa Tú no puedes contar lo que digo Mi pana Porque de la rima en sana Tengo la receta Habla de refugio Y está más jodido Que un zombie refugiado Dentro de la guerra mundial Tiene flow el man Tiene flow Me gusta Qué guapa la chela ahí Y a mi novia Llegaste a mencionarle Píntale dedo A este maldito puto Para que veas que contigo Nunca va a tener chance Man Tranquila Oh man Monstro Monstro le dice la mina Monstro le dice la mina Monstro le dice la mina Tú usas a tu novia Pedazo de tonta Que sepa que la sección de los objetos Terminó en la anterior No es el que novia No es el que novia No es el que novia Mente relajada Van a estar fumando Y no es un mate No hagas que yo fumo Y me arrebata Y que te ponga pa'l combate Yo Este solamente viene Pero con sus piezas Claro que la culto Y hago un hack Yo Tú no sabes lo que tengo Dentro de esto Yo corro como mate Él es reversa Dos pasos pa' atrás Uno pa' adelante Y en trompa el ataque Muy buena Sabes con el mismo Te lo digo hermano Porque tu rima Si no es compleja Normal que tú me tiras Que el mate Porque para este lebrón La victoria está en bandeja Y que me da igual Todo lo que pueda hablar oyente Para Rivera Solamente son haters Me gusta En esta película Indigente Parece que los isters No fueron tan valientes Que no fueron tan valientes Pero este dice Que ya viene Y con de mí Ya se arrebata Yo Solamente yo quisiera Que venga Que deje de nombrar al tercero Y con las personas De al frente Combata Combata Me pongo todo Pero este rapero Pero hermano Para, para, para Un poco bro No les de bandeja Que Scarface Tenía la victoria En bandeja de plata Tenía la victoria Pero eso sabe Que yo dejo un pueblo Pero que a mi plata Me gusta la plata Mátame con plata Me siento un hombre lobo Cada vez que yo lo hago No puede Porque sabe Solamente que es un pendejo El contenido de ustedes Parecen el reflejo De un vampiro Estando frente de un espejo Oh hermano Brutal Dice que me gana No desmaterializa Pisa Viste como rayos Los rayos Me dice el raper Yo vengo soltando Mano Porque este rapero No se hable de fe Yo soy un vampiro No me matas Ni como al fin Y si me matas Me muero de pie Me muero de pie Porque sabe Que no tiene el nivel Fuera que un vampiro Rata Porque este estaca Ha parado Para perder con MC Tengo el nivel Ya parezco Chelsea Hermano Para cada Drácula Se presistirá Un más healthy Oh hermano Bro Lo repito Va de dueno Y no llega Ni a rayito Cuando dije yo dueno Maldita sea Eh 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 Se la damos en tres Dale, dale, dale Uno Tien Yo no soy dueno Persona patética Porque no me parezco Ni el flow Ni el métrico En cambio yo Este lo considero Un buen rapero Y a este también Pero no te comparamos Con una persona tan patética Eso fue una mierda improvisada Última En serio Jim Bolas Tú le estás jalando Nadie gritó tanto Para que pares con tu canto Eras una persona masturbándose Tú mismo Te la estás parando Oh Calma What the fuck Terminó No me la creo Hermano Yo tengo que reaccionar otra vez A este man Reverse hermano Reverse Ojo con reverse hermano Brutal Brutal Yo no necesito reaccionar otra vez A otro video Cabros Lo mejor de reverse La promesa La promesa del freestyle cubano Atentos con el mambro Si quieren algún otro video Por favor recuerden dejarlo acá en los comentarios Y si les gustó el video Por favor recuerden dejar su like Suscribirse Activar la campanita hermano Y ojalá es que estos man No sé Me pasen alguna polerita Miami Freestyle League Aquí está la polerita hermano Buena onda cabros Espero que les haya gustado Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos En el próximo video Cuídense Chao Chao Chao